Me quedo con Merche y con Bertín. Ponte aquí. Bueno, Merche, ahora te voy a hacer un montón de preguntas porque ha llegado el momento de someterse al tercer grado. Ay, mi madre. Sí, sí. ¿Estás preparada para todo lo que te voy a preguntar? Porque hay preguntas que tienen telita. No lo sé. Telita. Yo te pregunto y cuando tú termines de contestar, le das al pulsado rojo, ¿vale? Perfecto. Y Bertín se lo sabe todo de mi madre. Yo lo sé todo de mi madre. La primera va contigo, Merche. A ver. Merche, ¿cuál ha sido tu momento más embarazoso en un escenario? A ver, en un escenario he tenido muchos momentos embarazosos, ¿eh? Uno, quedarme con uno... Bueno, hubo uno que fue muy embarazoso. A ver, ¿cómo cuento esto? Porque es un poquito delicado. A ver, me invita Alejandro Fernández, gran estrella, maravillosa. Me encanta. A cantar con él, que da un concierto en el Wisin Center en Madrid. Y yo voy encantadísima. Él iba vestido de charro, muy estrecho. En unos pantalones estrechos que bajaba, unas escaleras y bajaba así. Porque el hombre no podía ni caminar. Monísimo. Y yo la esperaba en el centro del escenario. Cuando empezamos a cantar, era una canción de amor, melosa. Pues lo típico, haciendo el acting, él está cantando, me abraza, con la mala suerte. Me voy a poner aquí para que me vea ahí. Yo aquí tenía el micro, que se me queda la mano aquí. Él me aprieta. Claro, la manita estaba aquí, a una altura un poco rara. Y yo, ay, mi madre de mi alma y de mi corazón. Yo aguantando el tirón para el público. Y ahora sí me vuelvo. Y aquí pongo cara y digo, Dios mío, ¿cómo saco yo esto? Yo así tirando, tirando, que me tocaba cantar y que no podía, porque tenía la mano ahí pillada. Rosé todas las protuberancias habidas y por haber. ¿Alejandro? Todo, todo, todo. Y yo con la cara así encogía, así para acá, abro los ojos y había una pantalla igual de grande que esta, con mi careto ahí, que todo el público me estaba viendo el careto. Yo me muero y además con Alejandro Fernández. Y al final saqué ahí, pegué un tirón, saqué. Aparte, como el pantalón era rollo cuero. Pero de estos que se pegan con el sudó, más se me pegaba la mano. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. La gente desde el público se ponía, que es nuestro, es nuestro. Había muchas personas de Latinoamérica. Que es nuestro, Alejandro, es nuestro. Yo, sí, sí, para vosotros, para vosotros. Yo no tengo interés. Pero claro, todo lo que fue la subida, aquellas montañas y esas cositas que anduve en el camino, me lo puso complicado. Entré bien después al cantar, me dio tiempo. Pero a lo justito, ya pegué el tirón y ya empecé a cantar. Y todo el mundo lo vio en la pantalla, mi cara así. Joderle puerta al botón. Bertín, ¿qué no le pedirías nunca a un amigo? Hombre, yo a un amigo no le pediría nunca lo que no me gustaría que me pidieran a mí. No, no. ¿Por qué tienes que reducirlo al dinero? Hombre, porque a mí no me gustaría que un amigo mío me pidiera dinero porque le diría del tirón, no. Bueno, vale. Le pide acompáñame a las marribas y le digo sí. Pues yo alguna vez le he dicho sí, pero no quiere decir... No, no me refiero a dinero. Digo, hay muchas maneras de pedir cosas y muchas cosas que pedir, ¿no? Pedir favores de muchos tipos. Hay favores que son un arma de doble filo y esos no me gustan. Habla con mi mujer y explícale que lo que sea... No. A tu mujer le hablas tú. O no sé, hay muchas maneras. Anda. Merche, ¿eres aficionada a los deportes de riesgo? A la escalada, por ejemplo. ¿Qué te ha pasado? Bueno, con eso tengo una muy buena. ¡Ojo, qué arte! Llegamos de dar una vueltestilla, llegamos a mi casa y me doy cuenta de que se me han olvidado las llaves. La casa es una casa de estas unifamiliares. Y entonces no me quedaba otra. Digo, a ver si he dejado una ventana abierta o alguna de las terrazas abiertas. Salto el muro, mirando a ver que los de la urbanización, todos los de seguridad que hay por allí, no me vieran porque me daba vergüencita. Pero salto el muro, me meto para mi casa y ahora así mirando veo que hay una ventana en el segundo piso. Que no era una ventana, era un balconcito. Que tenía un poquito abierto y tenía la ventana abierta y digo, esta es la mía. Entonces cojo, debajo del balcón hay una ventana, me subo a la ventana, me subo al balcón, hago impulso, consigo entrar y entro dentro de la casa y no llamé al cerrajero que iba a tardar a lo más grande. Claro que ocurrió que en el esfuerzo y la tontería me lastimé un dedo. Me fui a urgencia y me pusieron una especie, no se me rompió, pero me pusieron una especie como de escayola, se me había fisurado o algo. Al día siguiente, las redes sociales, hago un story, hola que estoy muy bien. Claro, la mano estaba ahí con la venda y demás. Y la gente, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y yo me daba apuro contar que he tenido que escalar la casa. Y digo, no, que escalando, así por encima, me he lastimado el dedo. Al día siguiente me despierto, miro las redes sociales y unas hartas de portales. Sin unas hartas de portales, Merche se hace daño haciendo escalada. Ella no sabíamos que le encantaban los deportes de riesgo. Y yo, pero si me subió a un barcón que estaba en medio del suelo. Pues nada, a partir de ahí, en todas las entrevistas, durante un par de años, en todas las entrevistas era, ¿cómo que eres aficionada a la escalada? Y yo, Dios mío, de mi alma, nunca lo he contado, el verdadero motivo nunca lo he contado, lo he contado ahora. Toda la muerte. No se hace escalada, me da miedito. Solo escaló al barcón. Bueno, subirse a una segunda planta tiene su mérito, ¿eh? Yo soy muy chico. No te creas que es fácil. En ese sentido soy muy chico, pero ya... Yo me tuve que subir, pero para coger gato. Para coger gato. En la casa del vecino, que el vecino estaba en Francia. Y me tuve que subir al... Vamos, al tejado. Pero no te partiste ningún dedo. No me partí nada, pero si me llego a caer me mato. Te mata. Me mato. ¿Y todo eso para coger un gato? El gato que me regaló la Laura. Que me tiene el gato. De la Laura hasta vamos. Y ahora, claro, yo le decía, vente a Oreo. Pero si el gato sube y baja mejor que tú. Por tonto de no bajaba. Digo, pero si ha subido, ¿por qué no baja? Y el gato... Claro, y cada vez que lo quería enganchar el gato se iba para el gato. Se iba. Ahora baja y le trae una salsichita al gato para que el gato venga. Mira, de verdad. Lo conseguiste, ¿no? Lo conseguiste. Hombre, claro. No me queda la otra, sino... Olé tú. Yo a partir de ahora tengo un gato muy bueno, muy bonito, muy precioso, que busca familia. Bertín, ¿qué no puede faltar en tu cuarto de baño? En mi cuarto de baño, una nevera. ¿Una qué? ¿Una nevera? ¿Una nevera en el cuarto de baño? Sí. ¿Para qué? Yo tengo siempre en mi cuarto de baño una nevera. Chica, una neverita. ¿Para guardar ahí mis cosas? ¿Pero por qué? ¿Por si te entrasé? ¿Por qué te lleva tres horas? Llevo mucho por las noches y tal. Y yo tengo ahí mis... O sea, yo tengo mi hija de ti en la nevera, pero para las cremitas, las mascarillas. La mía también. Agua con gas, limonada. Yo tengo varias cosas que según me apetece, pues me las bebo por la noche. No tengo que ir a la cocina. Eso no lo había escuchado yo en mi vida. No tengo que ir a la cocina, que está en casa de Dios. Tú conoces mi casa. Yo para ir a la cocina, desde mi cuarto tengo que pasar dos patios. Claro, no tiene sentido. Pero claro, yo la pondría en el dormitorio, ¿no? Pero él aquí en el cuarto de baño por si tiene él una sentada larga, ¿no? No me cuento. ¿No? Y se pasa ahí tres horas y dice, mira, cuánto sé. ¿Pero por qué no la pone en el dormitorio, en la de la mesita de noche? Porque no, porque está feo. Yo en el baño, como tiene otra distribución, pues me cabe bien, tengo allí mi nevera. Mira, pues mira, le gusta la nevera en su cuarto de baño. Jodala el botón. Merche, ¿te gusta llevar pestañas postizas? Uy, las pestañas postizas. Yo hubo una temporada que sí me gustaba llevar las pestañas postizas, sobre todo para los conciertos, porque del sudor y demás, con el rímel, la máscara de pestañas, siempre se me quedaba todo negro por debajo del ojo. Entonces digo, mira, me pongo las pestañas postizas, ya levanta el ojo y me quito el problema de las manchas. Pero es que me pasó una cosa y desde que me pasó eso ya no me las pongo más. ¿Te lo cuento? Uy, lo que me pasó. Cuéntamelo, por favor. La gente, con todo el cariño del mundo, tú estás cantando y te tiran flores, peluches. A mí me tiraron un ramo de flores de estos que pesan, maravilloso, pero con la mala suerte de que me dio en un ojo, en este. Pero fuerte, me dio fuerte. ¡Fuaca! Y digo yo, ¡uy, la leche! Me pasé todo el concierto refregándome el ojo, yo con mis pestañas postizas. ¿Quedan dos abanicos? Con dos abanicos, una jarta de pegamento, porque soy malísima poniéndomela, entonces un montón de pegamento para que estén ahí bien pegados. Y yo toda la noche entera refregándome el ojo que se me quedó al final como un puñado en un tomate. Era una rayita, el ojo hinchado así. Y cuando ya estoy terminando el concierto, noto que el público se fríe, chaslan entre ellos, murmuran y digo, ¿qué pasará? Y yo seguía. A mí nadie me decía nada y yo con el ojo como un perillo. Salgo del concierto, me miro al espejo y tenía el ojo como una puntilla y mira que tengo los ojos gigantes. Pues este ojo era una puntillita y la pestaña postiza en lo alto de la ceja pegada. ¡No! ¡Larga! Aquí arriba de la ceja la pestaña postiza. Nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Estaban todos los de atrás y digo, ¿qué yo? ¿Por qué no me habéis dicho nada? Estaban riéndose a carcaja de mí, cachondeándose de mí. Y lo que querían era eso, que yo me viera cuando saliera. Yo salgo, me voy a recomponer y me veo que la pestaña postiza la tengo aquí en lo alto. Ojo, que cachondeo. Nunca más. Normal. Ya está. Rimmel y todo el ojo negro. Termino que soy un oso panda, pero bueno, Bueno, ya está. Ya está. Pues darle fuerte. ¡Tacatrán! ¡Vertín! Estás muy buena, ¿eh? ¿Alguna vez has entrado en tu casa de espalda? No des idea, por favor. ¿De espalda? No des idea. Sí, muchas veces. Es que estás muy buena. Estás muy buena. Yo ya, ¿por qué me la sé? Eso, te estoy hablando años atrás, ¿eh? Cuando yo era... Mocito, mocito. De moral distraída. No, yo lo que llegaba tarde, llegaba esto, el juergón y todo el cachondeo. Sí, sí, sí. Y yo abría la puerta y yo entraba de espalda. Y yo si oía ruido detrás, salía. Bueno, que me voy, que hoy tengo que ir temprano. Y me iba. Esa es muy buena. Hombre, si la plopillan, decía que se iba a desayunar. ¡Qué bueno! Mira, yo me iba muchas noches por ahí de cachondeo con el capullo de Jerez. El capullo, el nano, el niño Jero. Lo íbamos unos pocos y nos salíamos por ahí. Claro, llegaba yo a las cuatro o las cinco de la mañana y yo, atento, yo trabajaba entonces en la bodega y a las cinco o las seis o las seis de la mañana yo entraba y entraba de espaldas. ¡Ojo, qué arte! Entonces, si oía ruido... Si oía una puerta, lo que sea, yo muchas veces cuando llegaba así tarde pues dormía en otro cuarto y entonces yo salía bueno, que me voy, ¿no? Hoy voy temprano. ¿Qué hace? Pero eso es lo que hace, pero lo que me hace mi marido, mi marido me pone un mensaje y me pone llego en 30 minutos, si no he llegado, vuélvelo a leer. Que me lo hace, vamos, literalmente. ¡Qué bueno! ¿Puede tener más poca vergüenza? ¡Qué bueno! Dale ahí. Merche, ¿te has tatuado alguna vez por un arrebato? Y no me refiero al cantante. Sí, sí, y además me... Este, este tatuaje que tengo aquí. Y además... Es una estrella. Es una estrella. Y además me pasó algo muy curioso. Yo dos discos, dos de los discos que tengo, yo tengo diez discos grabados, pues dos de ellos los grabé en Los Ángeles. Entonces nos llevábamos en la época de grabación tres, cuatro meses allí viviendo. Y me pilló la etapa de los Oscars, la ceremonia. Y a mí no se me ocurre otra cosa que el día de la ceremonia, que allí están todas las calles vacías, se queda todo el mundo en sus casas para ver la gala, como es normal. No se me ocurre otra cosa que decirle a mi hermana Verónica, vamos a coger el jeep, que teníamos un jipi para poder movernos. Y vamos a ver si encuentro una tienda de tatuajes que me quiero hacer una estrella o algo aquí. Pero si está todo cerrado, si ahora está... Digo, bueno, pero vamos a ir por si acaso. Lo tenemos... Él no está. Vamos a ir a ver qué pasa. Efectivamente, todo vacío. Vimos incluso hasta el teatro, todos los actores entrando, nosotros en el jipi, ¡eh, viva Cali! Y buscando a ver si había... Estaba todo cerrado. Ni un arma en la calle, nadie. Y todas las tiendas cerradas. Y vemos una lucecita y digo, que ya eso parece una tienda de tatuajes. Vamos a ir. Que no, que no es una tienda. Digo, chiquilla, vamos a hacer casas. No, efectivamente. La única tienda que había abierta en todo Hollywood era de tatuajes. Allí que entré, me siento, le explico lo que quiero, estoy sentada, tenía una cristalera muy grande que estaba a la calle y de repente me veo a un chico pegado al cristal desde fuera y mirando para dentro así. Y yo ya le presto atención, el señor estaba dándome ahí con la aguja haciéndome el tatuaje y miro yo así bien y le digo a mi hermana, ¡quilla! Ese es Alejo Vago. ¡Y el Alejo Vago! ¡Alejo Vago! ¡Hija, qué! ¿Hola? Todo vacío, todo el mundo en su casa. ¿Quién estaban fuera? Los pringados, Alejo Vago y yo. Alejo Vago. ¿Quién se iba a imaginar en Hollywood que me iba a encontrar con este hombre ese día que no había nadie? Pues efectivamente. Y me decía él... Y te hiciste la estrella de mar. Claro, y me hice esta estrella. Y él me decía, claro, yo es que te estaba mirando y estaba diciendo, juraría que es merche, pero no te hacía aquí. Le digo, pues igual que yo, guapo. Y bueno, esa es una anécdota que las dos, cada vez que nos encontramos los dos, nos reímos muchísimo porque vaya casualidad. ¡Tracatrac! Bertín, ¿cuál es tu mejor arma de seducción? Yo ya no tengo ninguna. Bueno, alguna te quedará. No, no, aquí no hay armas ni nada. Aquí uno tiene que ser lo que es, lo que ves que... ¿Y antes no tenías un arma de miraditas? Nada, nada, nada. ¿Nada? Tú no. Yo eso... Natural. Tú tienes que ser lo que se ve que eres y ya está. Oye que sí, que es verdad, que eso es lo mejor que hay en el mundo. Y el que... A que le guste, le guste, ya va que no, pues no, ya está. No sé cómo uno es, no tantas miraditas ni tantas tonterías. Dale fuerte, Bertín. Exacto. Merche, ¿qué comida echas de menos cuando estás lejos de Cádiz? Hombre, eso es fácil. Qué bien que se come en Cádiz. Es pescaíto frito, el pescaíto frito, lo que antes decía, la caballa asá con una piriñaca, la ensaladilla de gamba, todo lo que... Bueno, los chicharrones, los chicharrones, los chicharrones, lo típico de Cádiz, ¿no? Lo echo de menos continuamente, sí. Y aparte, es que a mí el pescaíto frito, mira que soy cocinilla, pero el pescaíto frito no me sale a mí bien. ¿No? No. Las caballas, sí, me pongo yo con la barbacoa y tracatrón, tru-cu-trú. Me cuesta encender el fuego, pero cuando lo consigo, al final me salen unas caballas muy buenas. Pero el pescaíto frito, no. Hay que practicarlo. Y es lo que me has hecho de menos, sí. Podale fuerte. Saca. Bertín, ¿qué es lo más raro que te han intentado vender? Buah, me he intentado vender de todo. Lo más raro de todo, una tumba. ¿La qué? ¿Una tumba? Una tumba. ¿Una tumba? Lo que estás oyendo. ¿Una tumba para qué? ¿Pero eso cuándo? Bueno, pues mira, cantando en Valencia. Estábamos Paco Arevalo y yo. Y ahora salimos por la parte de atrás del auditorio y se nos acerca un tío. mire, mire, tengo una cosa para venderos que nos... Y cada día digo, el pesado este que nos va a vender ahora. Y Paco, Paco que era muy curioso, sí, ¿qué es lo que es? Tengo. Hay un... un... vendemos tumbas en un cementerio con vistas al mar. Digo, te lo juro, eso lo contamos una vez en televisión, esto fue en Valencia. Con vistas al mar, como si tú fueras a ver al mar. Sí, sí, es un jardín, es todo un jardín y unas vistas preciosas y yo... Ahí me entró la risa. Paco se cabreó. Y se me va a vender una tumba a mí y no sé qué. Sí, sí, muy bonita y traía un catálogo. Anda. Te lo juro por mi vida. Hombre, que lo normal es que te venga en el ataúd. Sí, no, pero y el sitio. O sea, venía con el lote. Venía el lote completo. El ataúd y el boquete en el sitio y decía, no, porque esta, mira qué vista tiene, qué vista, si es palmada a mí que me da... Y yo me entró la risa y le decía eso. Paco se cabreó. Sí, claro, una de esto de verdad. La gente es que está fatal. Sí, además que te cojan por la calle, que te asalten en la calle, que no te mandan un folleto a tu casa, sino no, en la calle. Te quiero vender una tumba. Con vistas al mar. Y a ti, Merche, ¿qué es lo más raro que te han intentado vender? A mí, estoy viendo las redes y de repente me sale el típico anuncio ya bien de cremas o de lo que sea, algo de belleza, alguna historia y me sale un felpudo. Un felpudo. Y lo miro y os acordáis vosotros de que había una canción que empezaba Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Yo sí. Hacía ya tiempo. Pues con la frase Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche y mi careto. Y digo yo, pero cómo me va a vender tú a mí esto, chequillo. Un felpudo. Pues tú sabes que tenemos la foto del felpudo. ¿Pero es una broma esto? Mira la foto de tu felpudo. ¿Tenéis la foto? Sí. Claro, ahí sale que es verdad. ¡Míralo! Hola, ¿qué tal estás? El está, se la han quitado porque no cabía todo. Por los rollartis, me imagino, ¿no? O por algo. Y entonces, Hola, ¿qué tal? Soy Merche. Y cuando yo recibo eso y lo miro bien le digo, esto es una broma, me estáis intentando vender un felpudo con mi frase. ¿Perdona? Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. ¿Lo compraste o no? No. Pero si te soy sincera, me quedé con las ganas de comprármelo. O te lo tenía. Estaría gracioso, estaría gracioso ponerlo ahí en la casa. ¿qué tal estás? Soy Merche. Pero bueno, ya lo haré. Pues dale los dos a la vez. ¡Traca! Habéis contestado los dos. Merche, ¿has terminado descalza sobre un escenario? Sí, he terminado o bien porque los zapatos me hacían un daño y ya me los he quitado y he continuado al concierto descalza, o bien, bueno, hubo una vez que iba con esos zapatos típicos de tira que te los patas y te llegan que quedan monísimos, pero para cantar no. Claro, yo empecé con los zapatos. ¿Pero las que van hasta las rodillas las tiras? Hasta, esos llegaban hasta aquí las tiras. Eran monísimos, preciosos, unas sandalias monísimas. Y empiezo yo, esto hace ya muchos años, en el Abre tu mente, empiezo yo a cantar el Abre tu mente y empieza una de las tiras a bajarse poco a poco despacito, paca, paca, paca. Y yo, bueno, mientras se quede ahí, esta pierna perfecta, estas ya, las tiras en el suelo, ya andaba, ya me iba pisando las tiras, acabé cantándole Abre tu mente el zapato allí y yo por aquí y una tira por el medio. Yo decía, madre mía, ahí intentando que no se viera que estaba coja y el zapato ahí en la esquina. Nunca más zapato de tira para los conciertos. Es que eso es un rollo los zapatos de tira. Yo nunca me los he puesto, aparte después se te queda todo marcado, se te queda todo hecho un desastre. se queda como si fuese una morcillita, una carne de esa mechada. Se te queda todo como menos que te quedara descarsa, hija. Sí, es verdad, es verdad que sí. Bertín, ¿has jugado alguna vez un partido de fútbol benéfico? Joder, una vez, mil. Claro, me imagino. Mil, mil, muchísimos. Bueno, toda la vida, yo no sé si lo seguirán haciendo ahora, pero toda la vida en Navidades era siempre artista contra torero, no sé qué, toda la vida. Yo he jugado, hasta con Maradona, con todos hemos jugado partidos de esos. Yo he sido la que ha lanzado el balón. Sí, y en uno de esos partidos lancé yo el balón. Los toreros los más pesados del mundo. ¿Y tú de qué jugabas en el partido? Yo siempre he jugado de delantero. De delantero. Sí, y bueno, yo jugué en el amateur del Real Madrid durante siete años, cuando tenía 17, 18, 19 años, y a mí Di Stéfano me puso a jugar de lateral a izquierdo, siendo delantero y diestro, pues jugaba de lateral a izquierdo porque lo dijo Alfredo y se acabó. A mí me llamaba Yanko, Yanko era un jugador antiguo del Madrid y dice que yo le recordaba. Yanko, a la izquierda. Vaya que iba yo. Pero, pero el benéfico es una barbaridad. Es que siempre se jugaba, yo no sé si lo seguirán haciendo. Sí, se sigue haciendo, claro, sigue jugando un montón. Pues nada, dale. Hasta aquí hemos llegado ya con las preguntas del tercer grado. ¡Olé! ¿Qué pasa por aquí? Por aquí no pasa nada. ¡Olé! Vamos a volver a la temática rociera, por favor. Estamos ahí dentro cantando Sevillana todo el tiempo y ya estamos ahí como las que tienen amarrado ahí. Vamos a jugar a otra cosita, ¿podemos? ¿Me puedo pedir pareja? ¿Me puedo pedir pareja? Yo me pido a Bertín y si no, me toca la culpa. Yo me pido a Paco. Vale, vale, vale. Fíjate.